Cada paso que daré guarda cosas del ayer, soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido, solo una voz, solo una voz. Bienvenidos a Arpegios, finales que son comienzos. Una propuesta que llega desde la Universidad Nacional de Villa María para compartir con todos ustedes la música de sus egresados. Hoy tenemos un programa muy especial. Esteban Valdivia nos propone el lamento de la separación, los sonidos del cañaveral. Sonidos que llegan traídos por el viento de distintos continentes. Comenzamos escuchando su propuesta musical. Amén. No, no, no 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 No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y no, perdón, en la licenciatura de composición. No, en diseño. No, en diseño. Ah, vos el compositor. Sí, yo soy el compositor, ella es la productora. La que filma, registra. Sí, realmente hicimos un dúo que complementó mi vida, pero que complementó también el proyecto que se llama Sonidos de América. Es un proyecto que venimos viajando desde México hasta Argentina, realmente hemos visitado ya como 12 países, donde tratamos de investigar y recabar de dónde vienen los sonidos ancestrales americanos, desde lo antropológico, es decir, culturas que siguen tocando esos instrumentos, y desde lo antiguo que está en las reservas arqueológicas, que son los sujetos más antiguos, 2000, 3000, hasta 5000 años. O sea, ustedes buscan los instrumentos que se han encontrado de culturas muy antiguas y procuran saber cómo era la música a partir de lo que el instrumento propone, cómo se afinaban esos instrumentos, cómo se hacían las agrupaciones, cómo se conformaban. Sí, lo que más fuerte nos pegó a nosotros es que cuando entramos a un museo para conocer nuestras raíces, está todo atado en una vitrina. Claro. ¿Cómo podemos hacer para recuperar esos sonidos? Esa es la pregunta fundamental, que no solo fue el motivo del proyecto, sino que hoy es el motivo de mi vida, básicamente, y la vida de mi pareja también, que es volver a traer esos sonidos ancestrales a la actualidad en distintos formatos, sea audiovisual, en concierto. Pero lo fundamental es que nosotros apelamos a que la memoria colectiva del pueblo americano puede ser activada a través de estos sonidos ancestrales. No es tan fácil pensar en cómo se habrá compuesto en esa época, sino que estás vos tratando de interpretar o cumpliendo un rol de compositor con instrumentos tan antiguos que no tienen escritura, de los cuales no tenemos otro tipo de registro. Así que nos quedan muchas preguntas, en realidad. Demasiadas. Te imagino que vos también te las estarás haciendo. Sí, sí, sí. Me las sigo haciendo y sigo investigando, ¿no? Bueno. Nunca paro. Sabíamos que nos iba a quedar corto el tiempo, pero nos gustaría escucharte un poco más, ahora con sonidos de América, ¿puede ser? Sí, sí, ahí los voy a buscar a los chicos. Un poco más vamos a seguir escuchando y compartiendo. Quizá, escuchando un ratito, aunque sea en el final del programa, podamos sentir que estamos en algunas de esas culturas antiguas, en algunos de esos lugares donde, si los visitamos ahora como turistas, quizá vemos piedras o lugares derruidos, pero que estaban poblados de música, poblados de personas. Eso vamos a tratar de compartir, o eso es lo que nos acerca Esteban Valdivia en su trabajo final de grado. Nos despedimos nosotros de Arpegios y nos encontramos pronto, con más música, por supuesto. Arpegios y nos encontramos pronto, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!